Hola chavales, mi nombre es Nicolás, mi canal es NicoBricoIdeas y si estás pensando en comprarte una cierra circular de mesa, este es tu vídeo. ¡Adelante! Aquí os presento esta cierra circular de mesa de la marca Schepach, modelo HS100S que si os gusta el bricolaje es una herramienta que no puede faltar en vuestra casa El precio oscila entre los 190 y 200 y poco de euros Tiene 2000W de potencia con 5000 revoluciones por minuto Un tamaño de hoja de 250mm con una altura de corte de hasta 85mm y una inclinación de hasta 45º Entre los accesorios incluye un portador de lámina, una guía de ángulo y una guía paralela Nada más abrir la caja encontraremos las patas y la mesa del revés Un consejo es que la monten así, sin dar la vuelta Os resultará más fácil que a mí, porque me di cuenta tarde pensando que la hoja la podría dañar Dispondremos de un manual de instrucciones donde aparecerán todas las piezas y un pequeño mapa de montaje que la verdad para mí, poco explícito Aparte características y todo el mantenimiento de la máquina Entre las piezas tendréis dos llaves fijas que os servirán para el montaje Y la verdad que está muy bien porque todos los tornillos son de la misma medida En el lateral de la máquina encontraréis un tornillo con una palometa Que os servirá para poder dejar las llaves fijas ahí por si en un futuro queréis cambiar la sierra O apretar algún tornillo, claro En mi caso he preferido utilizar una llave de 10 de tubo Ahora empezaremos colocando las cuatro patas principales ¡Suscríbete al canal! Como os comenté antes, lo mejor es que le deis la vuelta Os resultará mucho más fácil Montaremos las patas transversales Y recordad que al ser una estructura rectangular Unas son más cortas y otras son más largas Dos cortas, dos largas Ahora montaremos las patas de apoyo Recordad montarlas en la parte de atrás porque será la que aguantará la estabilidad de la máquina Y por supuesto, siempre con el nivel para evitar que la mesa os pueda quedar coja Pondremos la máquina en el suelo para tenerla completamente a nivel A ser posible, buscaros un cartón para no arañar la base Luego pondremos los cuatro nervios que van anclados a la estructura Teniendo en cuenta que también son dos cortos y dos largos Además de los cuatro nervios pequeños Y de esta manera, terminaremos con la extensión de las bandejas Pues terminado este paso, ha llegado el momento de darle la vuelta a nuestra mesa y ponerla en pie Con un destornillador de estrella, quitaremos el marco que hay junto a la sierra Este procedimiento será el que hagamos cuando queramos cambiarla El soporte, al igual que el resto de la máquina, lleva un tornillo llave 10 Que aflojaremos e introduciremos el nervio que lleva el plástico de protección Ahora pondremos el plástico de protección y lo ajustaremos con el tornillo pasador que tiene en la parte trasera Pondremos el tubo flexible en la defensa Y el otro extremo en la salida para el aspirador Que en mi caso no tengo y puse una bolsa Que la verdad, que antes de que quede en el suelo, lo prefiero en la bolsa Ahora encajaremos la guía de ángulo ajustable Que en mi caso lo dejaré así para que el corte sea completamente recto Bueno chavales, pues ha llegado el momento de poner a prueba nuestra máquina No os olvidéis de protegeros siempre los ojos y los oídos Pues aquí tenéis el resultado Un corte fino y limpio ¡Suscríbete! 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 Y para poner a prueba esta máquina, cortaremos un tronco Pues creo que sobran los comentarios Ha quedado perfecto Bueno pues aquí terminamos el vídeo De esta sierra circular de mesa Espero que os haya gustado A mi me ha encantado la experiencia Nunca había trabajado con una mesa circular Y la verdad que el corte ha sido muy limpio Muy fino Podéis cambiarle la hoja Hay dientes más pequeñitos Yo en principio no la voy a cambiar Porque el corte me ha parecido muy bueno Pero si todavía queréis un corte más preciso Tenéis la hoja con los dientes más pequeños Que en cualquier sitio de bricolaje La podéis encontrar Así que nada Si os ha gustado Suscribiros Dar a la campanita Para seguir viendo mis vídeos Nos vemos en el siguiente